Pues seguimos hablando de nuestra caldera Inmergaz Pistris CEU Superior. ¿De qué código de averías? Vamos a hablar del código 20. Esto está relacionado con llama parásita. ¿Por qué puede estar pasando esto? Vamos a mirar que el cableado esté correcto y que no nos esté derivando a ningún otro lado. La sonda de ionización, importante, limpia. El electrodo, vale, lo mismo, bien orientadito y bien limpito. Que la conexión a dichos mecanismos, tanto a la sonda como a los electrodos, esté bien aislada. El cableado, si no, sustituir y marchando, ¿vale amigos? Pero antes de nada vamos a mirar que las conexiones y el cableado, que siempre digo que es importantísimo, no me canso de decirlo, que estén en buen estado para que no nos haga esta llama parásita, ¿vale? ¡Chao!